Y bueno, ¿qué me cuentas de ti, Pinky? Nada, no tengo nada que decir. Mmm, ok. Cuéntame algo de tu familia. Eh, bueno... Es... Que no sé, pero bueno... Es que no tengo familia. Bueno, sí tengo, pero mi familia está en otro lado de este. Me daba mucha curiosidad pasar por el otro lado. Y si lo pasamos... Pero dijeron que es el lado más peligroso de todo este mundo. Podría ser peligroso. Qué malo... Qué cosa podría pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Bueno, pero si nos pasa algo y nos perdemos, es tu culpa y recuerda que fue tu idea. ¡Ay, vamos! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué es? Y aquí llegamos en el mundo más oscurito. ¿Qué es eso? No lo sé, vamos a averiguar. ¿Qué es eso? ¡Es un animal gigante! ¡Ah! ¡Porque este animal me quiere comer! No, ¿por qué no parece tan malito? ¡Ah! ¡Ay! ¡Su pelito es tan suave! ¡Sal de ahí! ¡Te va a dejar un montón de pelo! ¡Uy, una hermiguita! ¡Deja esa hermiga apestosa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Ay! Lo siento, amiguita. Fue un gusto de conocerte. ¿No es una ternura? ¡Una ternura! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Algo debe haber ahí! ¡Mejor metámonos para ver qué hay! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Mátenme! ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Verdad? ¡A ti también le encanta! ¡Pues! ¡No! ¿No? ¿Este es un muro? ¡Estoy muy apretada! ¡La verdad que yo también! ¡Porque mira esto! ¡Y estamos muy apretadas! ¡Bien! ¡Ya nos perdimos! ¡Andamos de caballeros! ¡Ayuda! ¡Que nos perdimos! ¡Nadie nos va a escuchar! ¡Nadie nos va a escuchar aquí! ¡Nadie vive! ¡No vive nadie! ¡Ahí está! ¡Eres muy tonta! ¡Torpe! ¡Oye! Ahora vamos que estoy muy apretada aquí y quiero encontrar la forma de salir de aquí ¿Oíste? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el mundo de la levi... ¡Vamos! Mientras las chicas hablaban algo se había caído pero ellas no la escucharon pero de pronto apareció un portal ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es un portal mágico? ¡Corre! ¡Corre! ¡Guau! ¡Es muy brillante! ¡Sí! ¿Entramos? Bueno ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¿En dónde vamos? ¡Ah! ¡Auch! ¡Ay! ¿En dónde estamos? ¡Ah! ¿Qué es ese paisaje más bonito? ¡Guau! ¡Espera! ¿Qué es eso? Se me hace que es el mundo de las... de las ilucinaciones o algo así Bueno como sea ¡Vámonos! Ok Muy bien Ya que estamos aquí tendremos que ver cómo escapar Aunque la verdad estoy viendo algo oscuro un poquito Sí Pero no es nada O al menos te sorprende Bueno ¿Me ayudas? Yo primero porque seguro que eres la más miedosilla ¿Ok? Una Dos ¡Yay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya estás ahí? ¡Sí! ¿Estás ahí? ¡Auch! ¿Sí me ayudas? ¡Claro! ¡Dame esa mano! Ok ¡Wii! Ya llegamos No Vámonos ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Rápido! Es que está lloviendo Tenemos que seguir Una toga después ¡Ay! ¡Qué hago por todo! Está muy de noche ¡Chicas! Estoy aquí ¿Ah? ¿Pinti sos vos? No No, yo no hablé Ni siquiera se fue ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era eso? No sé Soñé como que alguien nos atrapó Que estábamos perdiendo En un bosque Encantado ¿Qué? Yo también soñé Como lo mismo Creo que ha sido Todo un sueño ¿Vamos? Vamos ¡Buenos días, princesa! ¡Oh! ¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal dormir? Pues bien Solamente que tuvimos Una horrible Y espantosa pesadilla Soñamos lo mismo Bueno Ya está el desayuno preparado ¡Vengan a comer! Bueno Al parecer La historia fue todo normal Y bueno amigos Eso fue todo Por el video de hoy Si les gustó Regálenme un gran like Suscribirse Acá abajito El botoncito rojo Bueno No sé En cualquier lugar Que les aparezca El botoncito rojo Donde dice Suscribirse Apretenlo Para que sean parte De esta hermosa Familia de Liberty Fans Bueno ¡Bye!